¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. El dólar sigue subiendo en Colombia, la divisa hoy superó los 4,600 pesos, el precio más alto de la historia en el país. Juan Sebastián Amaya, ¿qué tal? ¿Qué dice o qué análisis hace el gobierno nacional sobre este tema? Lo escuchamos. José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Pues primero comencemos hablando del comportamiento actual del precio del dólar. Sigue subiendo, aumenta a 117 pesos y en ese momento se cotiza un promedio de 4,630 pesos. Día a día sigue rompiendo su precio máximo en la historia del país. Precio del dólar en Colombia en este momento, 4,630 pesos en promedio. Y nosotros precisamente le preguntamos al presidente de la República, Iván Duque, sobre su opinión y análisis de este comportamiento y la devaluación en el peso colombiano que llega cerca de 15% en el último mes. Él coincide, como muchos analistas y expertos, en que en su gran mayoría este contexto se debe a los temores ante una posible recesión económica mundial. Yo creo que primero es un comportamiento que se está viendo en la economía global, sobre todo ante los pronósticos que han hecho algunos analistas de una posible recesión en los Estados Unidos. Entonces, lo que se está viendo también es una corrección donde hay inversionistas que están tratando de moverse hacia el euro y eso es lo que está generando esa paridad. Y también hablamos con expertos y analistas para entregarles a los colombianos que en este momento tienen muchas dudas sobre qué hacer precisamente con este dólar en precios o máximos históricos. Aquí a continuación las recomendaciones. La pregunta sobre qué hacer con el dólar en precios máximos ronda la cabeza de millones de colombianos. Los expertos coinciden en las recomendaciones. Las personas deben evitar el endeudamiento en dólares, las compras en dólares con tarjeta de crédito. Viajes, dólares, tener uno que comprar dólares en máximos no es lo mejor. Para los empresarios, prever la volatilidad es clave a la hora de planear sus presupuestos. Las personas que generan de alguna manera ingresos en dólares, aquellos, por ejemplo, los exportadores, tienen una cobertura natural frente al incremento en el dólar, porque pues sus ingresos se incrementan cuando el dólar sube. Las razones del alza en su gran mayoría son por el contexto internacional. Eso se deriva de la búsqueda de refugios de inversionistas que buscan activos refugios como los tesoros de 10 años ante las expectativas de recesión mundial. De continuar esta tendencia al alza, los expertos creen que el costo de electrodomésticos, celulares y equipos de tecnología aumentarían en los próximos meses. Otras de las razones para este fortalecimiento global del precio del dólar tiene que ver con la caída en los precios del petróleo y también con la caída en esas proyecciones económicas para Europa en lo que va de este año y en lo corrido de todo 2022. Por eso también la paridad entre el precio del dólar y el euro. Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias Conectados 24.7.